Podemos decir que este es el único Instituto Español de carácter nacional que dedica íntegramente su actividad a la investigación en viticultura y enología. Es lo que convierte a este centro en una entidad única y son sus instalaciones de vanguardia, sobre todo sus experimentados investigadores los que lo propician. Nos enfrentamos a un futuro en el que los mercados cada vez son más amplios, en el que llegan nuevos consumidores y digamos tenemos que estar preparados para ver qué productos hay que diseñar en esos momentos. El reto de reducir la graduación de los Rioja Centraora gran parte de sus esfuerzos. Para diseñar estrategias de mejora que nos permitan ir un poco más allá en esta línea y llegar a reducir tres o cuatro grados y así compensar lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años con el grado del vino. Hay miles de variedades de uva con la que poder elaborar vino. Ahora mismo ninguna catalogación las contempla todas y ese es otro de los grandes retos, lograr una colección lo más amplia posible. De momento tienen más de 500 variedades catalogadas. Lo importante por un lado es conservar esta diversidad, pero por otro también estudiarla porque si tenemos algo guardado en el armario que no sabemos para qué sirve, cuando necesitemos realmente utilizarlo no vamos a saber qué está ahí. Gobierno de la Rioja, Universidad y CSIC van de la mano en este centro. Todo augura que al Instituto de la Vid y el Vino le espera un futuro prometedor.